¿Te cuesta sonreír? ¿No te gusta la forma o color de tus dientes? Sonríe de nuevo a la vida con HealthDent, luciendo una boca sana y unos dientes brillantes. En HealthDent disponemos de un equipo médico profesional y la última tecnología para cuidar de tu salud dental. Solo por venir, revisión y limpieza bucal gratis. Recupera tu sonrisa y tu salud en HealthDent y sonríe de nuevo a la vida. ¡Suscríbete al canal!